El arco iris cuidaba en el cielo, se iba al invierno, llegaba el buen tiempo y tú sombreías feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mi mano. El aire creía, el olor de las flores, la noche robaba sus bellos colores. Nos dos en el parque quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú te has convertido en una mujer, te haces sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. ¿Por qué ya no eres esa muchacha de entonces que se asalaba al ver a los hombres? Y siempre soñaba mirando la luna. Vive la vida que el mundo te ofrece y no andes jugando con falsas promesas. Cosas de saber que el amor es el fruto, que debe tomarse con cierta medida, que no debe andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Tú te has convertido en una mujer, te haces sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. ¿Por qué ya no eres esa muchacha de entonces que se asalaba al ver a los hombres? ¿Por qué ya no eres esa muchacha de entonces que se asalaba al ver a los hombres? Y siempre soñaba mirando la luna. Que no debían darse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Que no debían darse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino. Muchas gracias.